Hoy quería hacer un vídeo muy personal y por eso me he venido aquí al Monte del Pardo, muy cerquita de Madrid. Bueno, de hecho es incluso parte de la ciudad de Madrid, pero es puro campo, es increíble el sitio, para hacer un poquito de autocrítica acerca del futuro del canal, de lo que he hecho hasta ahora. Y bueno, el Pardo es un sitio increíble, me gusta mucho venir aquí a pasear, a hacer deporte, y de hecho con un poquito de suerte puedes ver una manada de ciervos como la que se puede ver al fondo detrás de mí. Ha sido casualidad, no lo tenía pensado. No sé si se habrán ido porque suelen asustarse, pero se han ido, se han ido, se han ido. Es un sitio increíble porque estás a 5 kilómetros de lo que es Ciudad de Madrid y hay ciervos, los tibios ahora mismo se han ido un poquito lejos, hay jabalíes y se oye el río de fondo supongo, ¿verdad? Yo oigo unos ruidos ahí entre las ramas que, bueno, será algún pájaro. Y bueno, como decía, me gusta mucho venir aquí, sobre todo cuando me quiero alejar un poco de todo para hacer deporte, pensar y ese tipo de cosas. Os voy a contar un poco lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que hace unas semanas YouTube lanzó o, digamos, activó en mi canal la opción de crear miembros. Miembros que pagan una pequeñísima suscripción mensual para obtener algunas ventajas, ¿no? Yo dije, va, paso, no quiero hacer categorías dentro de mi canal, no quiero que haya gente, digamos, por encima de otra gente. Sí, la verdad es que no me gusta nada eso, además lo comentaba hace poco con Neo, con Neo de FL en el Discord, efectivamente, ese tipo de cosas. Y no, no es mi plan ni es mi rollo. Y luego, con el paso de las semanas, me he dado cuenta de que este último verano, desde que empezó el verano hasta ahora, pues el canal se ha multiplicado, pero que se ha multiplicado por 10 prácticamente el número de visitas, el número de suscriptores y todo, en lo que ha sido el verano, ¿no? Desde el 21 de junio hasta el 20 de septiembre, 21 de septiembre. Y justo el verano, vamos. Y me he dado cuenta de la cantidad de horas que le he echado y de la cantidad de dinero que me he gastado en, yo qué sé, por ejemplo, el micrófono nuevo, o en focos, trípodes, cosas para el canal en general. Y entonces dije, bueno, no sé, a lo mejor no hace daño activar la función de miembros. Y digo, puedo intentar que no signifique nada, o sea, realmente, que sea algo testimonial, que los que se hagan miembros reciban una pequeña compensación, unas pequeñas ventajas, por lo típico, iconos, emojis, ese tipo de cosas, pero que nadie pierda absolutamente nada, ¿no? O sea, básicamente, que yo trabaje aún más para que haya miembros, pero que, por tanto, nadie salga perdiendo en nada. Además, tengo pensado, me quería comprar una tarjeta gráfica buena, porque la habréis notado en muchos vídeos. En muchos vídeos me ocurre que se laguea un poco la aplicación y es por la gráfica, porque el ordenador que tengo es bastante bueno y no debería pasar. Hay un grupito de ciervos ahí delante. A ver si no os asustan con mi voz y los podéis ver. No sé si los de antes se han podido ver, porque estaban entre... ¡Ay, los estoy viendo! Si es que es Bambi. Esta zona del pardo es zona protegida. Hay una valla que los separa. Entonces los ciervos están bastante tranquilos. Están detrás de mí. Me voy a dar la vuelta. Y yo creo que, a lo mejor hasta la podéis ver ahí, detrás de la valla, hay dos. Hay uno grande y hay otro pequeño. No sé si se estarán viendo, la verdad. A lo mejor se han ido ya. ¿No? Ahí sigue uno. Bueno, voy a seguir caminando hacia atrás y así a lo mejor no os asusta a pesar de oír mi voz. Muchos decís que mi voz es muy tranquila y que os ayuda a dormiros y todo eso, ¿no? Así que a lo mejor a él también le relaja. Ahí sigue. Detrás del árbol. Está junto al árbol. Justo detrás. Bueno, de momento me está oyendo y sabe que estoy aquí. Y estoy viendo otro ahí delante. Por eso digo que esto es muy bonito, porque son salvajes, aunque estén en una zona protegida y estemos muy cerca de ellos tras una valla, realmente esto es monte salvaje. Y luego, un poquito más adelante, es zona militar. Así que es una zona muy protegida realmente y es un lujo que tengamos esto tan cerca de la ciudad. Mira, pues no se asusta. No sé si lo estáis viendo, ¿eh? Pero está justo detrás de mí. Os voy a contar una anécdota porque este vídeo, como es muy personal, iba caminando, hace un tiempo con mi mujer, por Washington, cerca de la zona universitaria, que la zona universitaria de Washington, Washington DC, la capital de Estados Unidos. La zona universitaria se han alejado un poquito, pero tampoco se han ido corriendo como los de antes de la ladera. Bueno, pues en Georgetown, la zona universitaria, hay un río muy parecido a esto, por cierto, que no os lo he dicho. Esto de aquí detrás de mí es el río Manzanares. Bueno, ahora mismo no se ve porque está tapado por los árboles. El río Manzanares es un río muy pequeño. Bueno, pues en Washington hay algo parecido. Pasa el río muy parecido a este y hay un paseo por ese río, como en todas las ciudades que tienen un río importante. El de Madrid no es importante porque el Manzanares es muy chiquitín, pero el río que pasa por Washington... ¿Cómo se llama el río que pasa por Washington? Lo tengo en la punta de la lengua. Es un nombre muy raro. No me sale el nombre. Si me acuerdo del río de Washington, os lo digo. Bueno, pues íbamos caminando por el río, pero por el medio de la ciudad, porque es Georgetown, ciudad, río, y nos saltó un ciervo de ahí en medio. No sé cómo habría llegado hasta ahí el ciervo, pero nos pilló por sorpresa y ahí lo vimos en medio. Por aquí también he visto alguna vez un zorro. Algún zorro he visto. He visto un par de zorros. Algo de los años. Bueno, volviendo al tema que me desvío, aunque sé que este vídeo lo vais a ver, los fans incondicionales del canal lo vais a ver hasta el final y lo vais a disfrutar porque sé que os gustan estas cosas, las cosas un poco ya más personales y en las que uno se desnuda ante la cámara. No literalmente, ¿no? Solo figuradamente. Y bueno, pues más o menos eso. Y bueno, pues volviendo al tema de los miembros del canal, no quiero que signifique absolutamente ningún tipo de discriminación ni que haya un usuario por encima de otro, ni nada. Por eso voy a seguir haciendo el mismo trabajo que hasta ahora y unos pequeños detalles extras para los que sean miembros, ¿no? Lo que decía, quería sufragar algunos gastos. La tarjeta gráfica. Me gustaría, por ejemplo, que el primer día que salga una nueva colección tener todas las cartas. Pero eso vale mucho dinero. Pues por lo menos 200 euros por colección como mínimo. Bueno, para tener todas, 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 haría falta más de 200. A lo mejor 300, pero bueno. O 400, a lo mejor. Mucho dinero. Más o menos lo he venido haciendo en otras colecciones. Llevo muchísimo dinero gastando en el juego. Pero más o menos me voy apañando. Me gustaría llegar hasta el final porque al final tenemos la presa, que es la zona militar, y ya estoy viendo allí al fondo algún vehículo militar. Así que estamos al lado. Debemos estar a 500 metros o así aproximadamente de la presa. Allí hay unos ciervos detrás de un árbol. Y bueno, como os decía, el mes de septiembre ha sido de muchísimo trabajo porque he estado haciendo dos vídeos diarios la mayor parte de los días porque quería cubrir el evento estándar 2020 y proponeros un montón de barajas distintas y todo ese tema. Ya sabéis, que tuvieseis mazos y algunos vídeos. Bueno, sobre todo para que os entretengáis. Va a haber siempre un vídeo diario en el canal. Siempre eso para mí va a ser obligatorio porque yo lo agradezco cuando veo otros creadores de contenido. Yo veo muchísimos vídeos en YouTube, sigo con mucha gente. Y me gusta mucho el creador de contenido que sube vídeo diario. Pero a veces serán más cortos, más largos, 10, 15 minutos, media hora, una hora. Depende del día, ¿no? Y ahora se me viene mucho trabajo encima, ¿eh? No creáis. Este fin de semana, este domingo, a las 10 de la noche, hacemos el directo típico. Lo voy a llamar episodio 1 porque va a ser algo ya a partir de este fin de semana. Lo he hecho algunas veces, pero a partir de este fin de semana va a ser ya algo regular. Todas las semanas jugar con vosotros, con mis drugos, en directo, ¿no? Luego el martes, este es un anuncio, este es el anuncio del vídeo, aunque ya lo pondré por ahí en redes sociales y por todas partes. Este martes 24 de septiembre tenemos el acceso anticipado al Trono del Drain. O sea, dos días antes de que salga la colección nos han invitado a que participemos en el Streamer Event. A mí y a unos cuantos creadores de contenido más. Así que vais a poder disfrutar ya en vivo del juego, en el juego del Trono del Drain, antes de que salga incluso la colección un par de días antes. Y luego tengo mucho trabajo porque quiero hacer el análisis de toda la colección color por color. Y eso va a ser por lo menos una hora, una hora por color más o menos, porque las otras veces que lo he hecho ha sido así, una hora por color más o menos. Y luego además quiero hacer un vídeo especial para las presentaciones. Las presentaciones son este fin de semana, fin de semana que viene, quiero decir. Fin de semana del 27, 28. Y mucha gente me lo está diciendo, oye, haz una guía de sellado, del formato sellado, para las presentaciones del Trono del Drain. Y claro, como tengo el acceso anticipado, voy a poder jugar antes que nadie, o vamos, antes que la mayoría, voy a poder aprender un poquito cómo funciona la nueva colección y os voy a poder hacer una pequeña guía para las presentaciones. Se nota mucho cuando llegas a las presentaciones y ya te sabes todas las cartas, y la mayor parte de la gente se las tiene que leer todas, porque no las conoce, no las ha visto nunca, ¿no? O has visto algún spoiler o lo que sea, ¿no? Así que voy a intentar que eso sea también así para vosotros. Ya sabéis, podéis ver el directo y vais a ver ya las nuevas cartas y ya las podéis ir aprendiendo. Pero eso va a ser el martes el directo y el miércoles va a haber vídeo específico sobre ello. Y ya a partir del jueves supongo que empezaré ya con la análisis de colores. O sea, va a ser una semana con bastante ajetreo. Ya que he venido hasta aquí, voy a llegar hasta el final. Ya al final hay una valla donde está la presa, la presa del Pardo, que es ya zona militar y no se puede pasar. Ya que estoy ahora muy cerca, voy a llegar hasta el final y así aprovechamos el viaje. Por cierto, hay una cosa por el camino. Me he ido comiendo algunas moras porque hay bastantes zarzas por aquí. Bueno, aquí hay unas poquitas. No son muy buenas, la verdad. Pero bueno. Vaya birria de mora. Pequeñísimas. Son muy pequeñas. Pero bueno. Se dejan comer. Una cosa que me encanta del campo. Podría ir caminando por el campo y comerte el campo, literalmente. Aquí no lo estáis viendo ahora pero porque es una zona quizás la menos bonita de todas. Es zona protegida, está vallada. Es la zona en la que viven los ciervos. Pero los ciervos lógicamente son listos y viven más saciedad que la que es la zona que hemos visto antes donde están más zona de monte, más árboles. Están más protegidos. Pues he venido por aquí comiéndome algunas moras antes mientras me acercaba porque lógicamente he tenido que andar algunos kilómetros. Bueno, tampoco muchos. O sea, dos o tres kilómetros. No sé si se empieza a oír ya de fondo. Pero ya se empieza a oír la presa. Así que en breve vamos a llegar. A veces suelta mucha agua y es muy espectacular. Tiene un típico tubo de estos de dos metros de diámetro que suelta un chorazo gigantesco. Hay un camión. Deben estar haciendo alguna obra. Sí. Están haciendo alguna obra en la presa. Estos no. Hacía tiempo que no venía por aquí, la verdad. Monte del Pardo, lógicamente, es grandísimo. Tiene muchas zonas. Uy, aquí han hecho mucha obra. Bueno, la zona ya... La zona militar, quiero decir, que estoy viendo allí al fondo. Esto antes no estaba así. Esto antes era más... Más monte, para que lo veáis. Están haciendo obra en la presa. Vale, me han chafado el vídeo. Pensaba que iba a ser más bonito al final. Bueno, nos podemos acercar y ver el chorro. ¡Uy, el chorro está a tope! Vamos a acercarnos a ver el chorro de la presa del Pardo. Y así el vídeo ha comenzado con el tema de los miembros. Que ya digo, no hace falta que os hagáis miembros. Solamente si queréis apoyar realmente al canal, os gusta el contenido y no os importa aportar un poquito, ya sabéis que lo voy a invertir. Primero, la tarjeta gráfica, que creo que es importante para que la calidad suba. Esto lo han cambiado todo. Y la segunda parte, para comprar las colecciones, básicamente. Cuando salga el trono del reino, cuando salga la siguiente, meterle 100 o 200 euros, o 300 el primer día, y tener todo el material. ¡Buah, esto lo han cambiado todo! Yo venía aquí antes a pasear. Y esto era monte. Y ahora se ve ahí, ¿verdad? No sé si estoy tapándolo mucho porque no lo veo bien. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. ¡Buah, pero esto lo han hecho todo artificial! Antes solo era campo, o sea... No había ni un solo paraícemento y lo han hecho muy muy artificial. Esto ya no es lo que era. ¡Qué pena! Todo esto antes no era así, era montaña, era campo, era monte. Por eso me cruzó con tanta gente. Han puesto aquí algunas cosas que... Veis, ahí está. No sé si se ve bien. El chorro de la presa. Todo lo que sea al fondo de la zona militar. Espero que no me... No me chape en el vídeo. Que venga ahora un militar corriendo y me quite la cámara. Por estar grabando una zona militar. Yo creo que no. Si estoy aquí, nunca he visto ningún tipo de predicción ni problema en ese sentido. Aquí está el cartel de la presa del par. Pero el resto antes no estaba. Supongo que por eso me he cruzado más que en cadena de un malo. Vale. Yo creo que nosotros... No sé en qué lado estamos de los dos, pero uno de los dos lados es el lado militar. Bueno, ya digo. Espero que no venga a un militar corriendo ahora con una metrallita y me quite el móvil. Estoy grabando con el móvil. Bueno, un paseíto que ha merecido la pena. Realmente desde lo que es el pueblo del Pardo. El pueblo del Pardo realmente es un barrio de Madrid. Por eso digo que es Madrid, Madrid. O sea, no me he ido a 50 kilómetros de la ciudad. Esto es el término municipal que se llama de la ciudad de Madrid. Y te puedes encontrar cosas así. Ciervos, jabalíes, un zorro. El río es muy bonito, pero ya digo, esto se lo han cargado un poco. Estaba todo salvaje. Y han metido aquí esta ribera del río de piedra. Obviamente es artificial. La han puesto recientemente. Yo hago un tiempo sin venir y me he encontrado esto. Y bueno, por eso quizás me he cruzado más gente de la habitual. Normalmente cuando vengo por aquí solo venía a correr. Luego hago a lo mejor algo de, ya sabéis, los típicos. Barpees, sentadillas, ese tipo de cosas, de ejercicios. Por eso ya veréis que, veréis en los vídeos, ¿no? Que estoy un poquillo en forma. Hago bastante de corte. A ver si no me caigo aquí. Y nada, pues eso. Me he cruzado bastante más gente de la que yo pensaba. Para ver si que me la voy a jugar. A una mano. Es más complicado. Es que me he metido por donde no me tendría que haber metido. Y estoy saliendo. Uy, uy, uy. Se resbalaba un montón. Me tendría que haber subido por ahí. Podría haber dado la vuelta por otro lado, pero era por ahorrar tiempo. Bueno, pues eso es todo lo que os quería contar. Espero que el vídeo os haya gustado. Espero que no siente mal a nadie, sobre todo. No quiero pedir nada a nadie. Quiero que sea 100% voluntario. Que quien le apetezca lo haga y quien no le apetezca no lo haga. O sea, si no lo hacéis, no pasa nada. Ya saldrá de mi bolsillo. O sea, meteré la cámara. O sea, compraré la tarjeta gráfica. A ver, también me gustaría pillar una webcam buena. 4K. Tampoco valen tanto. Por 100, 150 euros tendría una cámara buena. En lugar de la webcam que tengo. Tengo una webcam normalita. La webcam que tengo, bueno, creo que es 720p. Joder, pero es que no cuesta mucho dinero. 100, 150 euros. Otra cámara. Como ya me gasté 150 euros en el micro hace unos días. En M20 también me gasté un dinerillo. Al final mi mujer me mata. Así que, bueno, si ve que no sale más dinero de hoy que entra, quizás a esta se queda más tranquila. Más tranquila. Bueno, pues nada. Aquí lo voy a dejar que ya estoy divagando. Llevo ya un rato dándole vueltas a lo mismo. Pero claro, bueno, está aquí solo en el monte y disfrutando de la naturaleza. Estoy con vosotros. Yo os veo. Os veo ahí. Y se le va la cabeza. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Espero vuestros comentarios, vuestros me gustas, vuestro apoyo al canal. Y todo el que desea apoyar un poquito aún más a Magic Lock.TK, el proyecto. Y que el canal siga creciendo y la comunidad que tenemos creada, que yo creo que es guay, lo más importante es la comunidad, que se haga miembro. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.